Había tirado Tomas, avanzando Justi ahora, levanta la cabeza Justi, a ver, a ver, va al centro, Reynoso ya solo, 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 le pegó, gol, gol, solo, gol, gol, solo, gol, Reynoso, independiente 1, Boca 0, Reynoso lo mató a Gatti. Los de Boca piden posición adelantada, se quedan muy parados, no marcan bien en el lado de Abramovic, sobre la derecha de la defensa de Boca, Reynoso sin parar la pelota, le pega de aire, cruza con una potencia increíble, el balón que lo encaja cerca del palo izquierdo de Gatti. Se lesionó el juez de línea Rubén Morales, eh. No digas. Banderina Marillo. ¿Qué? Banderina Marillo, sí señor, está pisando mal, ahí lo está llamando el asistente deportivo, Abel Nieco. Se acerca Nilo Bonel, ahí lo está llamando, Mauro, ahí está llamando Rubén Morales al árbitro, tuvo un tirón. Horacio, sí, no le tiraron nada, ¿no? ¿Qué pasó Morales? ¿Qué pasó? ¿Se me dobló el tobillo al correr? Se me torció el doblillo, bueno, ahí está muy disparado, eh. Y no, pero, ¿crees que te ponga una venda elástica? Después, en el primer tiempo. Después, en el primer tiempo, en el segundo. Bueno, muy bien, muy lindo, y suerte que no le pasa nada. Marangoni. Qué lindo pase, le puso el 3, eh. Va, vale, centro. Ríos, centro. ¡Al arco! ¡Gol! ¡Gol! De Independiente, ¿dónde le acabó Ríos? 2 a 0, nadie lo esperaba, ni la vio Gatti. Ríos, 2 a 0. Yo creo que envió a un centro, la pelota se le metió en el segundo ángulo a Gatti. Va, el 7. A ver, va el peruano, escapando. Le ganó, se la quita, se la quita y se va. Quedó en el piso Higuaín, eh. A ver, el tercero Gatti, antes, al piso, marcó Penal. Penal. Lo había superado el peruano y él le cruza, como sin intención el cuerpo a Navarro, después de haberle ganado este a Higuaín. Ingrao, Gatti. Va Ingrao, va. Va Ingrao, le pegó. ¡Gol! De Independiente, Ingrao, de Penal. 3 a 0. Bueno, sí, elegí esa punta, le pegué fuerte arriba. Bueno, por suerte fue gol y es un 3 a 0 importante para este primer tiempo. Lo fusiló Ingrao. Le entró derecho y fuerte a la pelota. Violentamente alcanza el 3 a 0. Con violencia. Viene centro. Cabezazo Justi, atención, Navarro. ¡Gol! En el camino, Ingrao, gol. De Independiente le pegó a Ingrao. 4 a 0. Dos rebotes en el área. Y la pelota, que no es rechazada por los hombres de Boca. Ingrao totalmente adelantado. Es el último en tocarla y darle el cuarto gol a Independiente. ¡Gol! 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 Graziani al piso penal. Mirá la entrada de Graziani como lo toma. Segunda decisión de Nieco. Cae Graziani. Ahí va. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Boca. Graziani de penal. 4 a 2. Graziani. Violentísimo el remate de Graziani. Metido precisamente por el medio del arco. Pocini. Barberón. Alon se va. ¡Gol! 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 ¡Gol de Independiente! 5 a 2. Navarro. Y la espada cayó sobre la cabeza de los defensores de Boca. Una pelota bien puesta que Barberón llega hasta el fondo. Violento adentro. El toque de Franco Navarro anticipando a Gatti. Y el gol para Independiente. 5 a 2. ¡Qué partido! ¡Garabina! Va a ingresar más a Chessin Independiente el número 15. Sí. Hay un expulsado. Sí, ¿a quién? A Herba. Me parece que es Herba y Jarabina. ¿Jarabina también? Vamos a ver, a ver. Ya los ven peleando por la pelota ahí. Herba y Jarabina.